En el reporte Perspectivas Económicas y Comerciales para Centroamérica en 2018, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana detalló que las exportaciones totales de la región ascendieron a más de 23 mil millones de dólares al término del tercer trimestre del año pasado. Las exportaciones intrarregionales, es decir, las ventas que se realizan dentro del mismo mercado centroamericano, representaron en los últimos años el 29.2% del total y en 2017 crecieron 2.2%. Para la SIECA, los países que más importancia relativa tuvieron en el comercio al interior de la región centroamericana en 2017 fueron El Salvador, Guatemala y Costa Rica. En el caso salvadoreño, las ventas dirigidas a los países vecinos representaron el 48.2% del total, la mayor proporción en la región. En Guatemala absorbieron el 39.7% y en Costa Rica el 21.9%. Sin embargo, la participación relativa de las exportaciones intrarregionales se redujo. Hasta el tercer trimestre de 2016 representaron el 50.3% de lo exportado por El Salvador, el 42.8% en Guatemala y el 21.9% en Costa Rica. Al tercer trimestre de 2017, los productos más exportados fueron papel y cartón, preparados de cereales, preparados comestibles y productos medicinales y farmacéuticos. Este año, las proyecciones de la SIECA sostienen que Panamá, Guatemala y Costa Rica se mantendrán como los principales exportadores en 2018 y 2019. Panamá crecería a un 6%, Guatemala lo haría a una tasa del 5% y Costa Rica reportaría un crecimiento del 4.2%. Panamá crecería a un 6%, Guatemala lo haría a una tasa del 5%, Guatemala lo haría a una tasa del 5%.